¿Qué pasa por tu cabeza? Ver a mi niña, espero que se meta, espero poder verla y de esta carrera dedicada a ella, a mi hermana que siempre está conmigo, a mi madre, mi familia, mis hermanos. No te lo imaginé, correr y encima, terminar una carrera así, ha sido la mejor experiencia de mi vida. Último kilómetro, Pecas, ¿qué sientes? Emoción por tanta gente que me apoya, que creen en mí, a por ellos. Últimos cien metros de la carrera, el subidón, ¡vamos! ¡Venga, que ahí está la meta! ¡Es el equipo maratón, porque la viva, muérense, brusos! ¡Gracias! ¡Ha sido increíble! ¡Gracias! 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 A todos, de verdad, gracias, porque yo no pensé que fuese a hacerla y a terminar como he terminado. Eres una absoluta campeona, sigue luchando, sigue teniendo esa fuerza, dame dos mensajes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo has conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Lo hemos conseguido! ¡Valió la pena cada metro de estos 12 kilómetros! ¡Emoción por ver a la compañera y su hija, eso es lo más bonito de toda la carrera! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! ¡Luchar con ella! ¡Gracias! ¡A ti felicidades! Eres una crack. Hace cuatro meses empezaste y hace, mira, 12 kilometrazos que te han marcado tu marido, tu hija, tienes una madre increíble y tienes una mujer maravillosa. Una campeona. Si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. Si se quiere, se puede. ¡Mira qué ejemplazo de tu madre! Si se quiere, se puede. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está!